Bueno, aquí ya en el refugio de la Renclusa, mirad qué auténticas estampas tiene aquí lo del Pirineo, está todo chulo, bueno, a este le llaman el pico de la Renclusa, pero que está chulo, pues nada. Brutal esta estampa, brutal, 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 brutal las cascadas. Bueno, pues ya estamos casi cerca del refugio de la Renclusa. Pasada, pasada, pasada. Bonita catarata aquí debajo del refugio de la Renclusa, ¿eh? ¿Está bien? Hola, buenas tardes. Aquí desde el refugio de la Renclusa, pues mirad, porque mañana nos levantan muy temprano y voy a Metaixón, que es por donde tenemos que ir, allí por donde están esas dos picas, pues para el aneto. Pero como mañana tengo que madrugar, entonces tengo que hacerlo ahora para que se vea. Y para el cur de montaña gas, ciudad de Leo, al gas. Qué pasada, ¿eh? Hemos madrugado, pero bueno. Ahí. No, estoy hablando, estoy haciendo un reportajillo. Una pasada esto, ¿eh? Bueno, bueno. Seguimos, seguimos informando. Está bonito. Bueno, está ya casi amaneciendo. Ahí va el colega con el que voy. Y mirad. Esto es todo piedra. Es piedra, piedra. Bueno. Bueno. Seguimos informando. Ya hemos llegado aquí a lo que le llaman el cresterío de Malaguetta. Mirad, ahí que de... Neveros, ¿eh? Bueno. Pues ya va quedando menos, pero es exigente. Para el gas. Bueno, como podéis ver, todavía quedan neveros, que esto es todo hielo. Y mirad, este es el paso que... A ver si no me meto un tozolón, que es el que nos va a dar paso aquí. Y ya vemos... Aquí está, bueno, el colega con el que vengo hoy. ¿Cómo te llamas? Salvador. Salvador. Bueno, y aquí, pues como veis, es lo que queda desgraciar. Y ese que está ahí ya, pues es el aneto. Pues para allá vamos. Mi odisea, el aneto. Aquí acabo. Mirad. Os voy a meter en zoom. No me despeñe. De puto milagro. Y he tenido que llamar al 112. Porque, bueno, si podéis ver, se aprecia ahí el tobillo y tal. Pero bueno, aquí estamos. Buenas. Mirad lo que... Tuve que bajar, ¿eh? Pero claro, me trago la mochila. Y casi despeño. Bueno, pongo, saco así ahí un poco la mano y tal, un poco el tobillo. Pero... Y claro, para dar la vuelta ya no puedo, ¿eh? Entonces, veréis como... Si puedo, grabaré lo de... Cómo me vienen a buscar, que es una pena. Pero bueno, voy a hacer este recorrido. Por fin, porque es bonito, ¿eh? Pero claro, el aneto ya tiene que quedar para... Para otra ocasión. Y como podréis ver, ¿eh? Lo tenía ahí a la vuelta a la esquina. Pues nada. Desde aquí para... Para otra ocasión. Ahí marcando... El... El casi despeñe. Mala suerte. Mala suerte.